la decoración podemos utilizar cartón gris o contra colado o cartón normal del que podemos reciclar de las cajas vamos a recortar esta pieza que es en forma de casita la base son 9 centímetros y la altura 15 a los 7 centímetros y medio veis que hay una raya que mide 11 pues juntamos todo y hacemos la forma mitad de la casa también vamos a recortar unos palos de madera de lado para que haga de tejado también vamos a necesitar una estrella que vamos a pintar con la cera dorada también podéis utilizar pintura acrílica metalizada en color oro los palitos de madera los voy a teñir con tinte para madera en color nogal si no tenéis podéis pintarlos con pintura acrílica en color marrón la casita de cartón la voy a pintar con pintura latiza en color blanco lo vamos a hacer por las dos caras como imagen voy a utilizar este papel de arroz que tiene unas imágenes muy bonitas de la sagrada familia pero podéis utilizar cualquier tipo de imagen lo voy a pegar con cola blanca y voy a aplicar una capa por debajo y otra por encima alrededor de la imagen voy a hacer unos relieves con esta plantilla y con pasta para relieve le voy a añadir un poquito de pintura a la tiza para que sea de un color más blanco y lo voy a aplicar con una espátula con una cinta de carrocero podemos proteger las partes que no queremos que aparezca en el relieve y volvemos a aplicar la pasta con la espátula parte la tuve que retirar porque coincidía con el tejado pero no pasa nada se retira con la espátula y luego añadí algunas partes más de pasta para que cierre el relieve ahora vamos a integrar la imagen aquí tengo dos tonos de pintura acrílica color marino y color bosque y los voy a aclarar con un poco de pintura acrílica en color blanco así voy a tener cuatro tonos voy a aplicar la pintura acrílica con una esponja humedecida y la voy a aplicar a toquecitos primero el color más oscuro luego aclaró con pintura acrílica en color blanco lo mismo hago con el tono verde primero pongo el tono más oscuro luego relleno con el tono más clarito y después aclaramos añadiendo la pintura acrílica en color blanco acabamos de integrar dándole toquecitos con una toallita húmeda una vez seco vamos a lijar con una lija fina lo que queremos es lijar la pintura que hay encima de los relieves para que aparezca la pasta en color blanco también vamos a lijar un poco la pintura para que tenga un aspecto más integrado con cola blanca pegamos el tejado y también le vamos a añadir la estrella dorada podemos darle un poquito más de luz añadiendo un poco más de cera dorada o de pintura acrílica metalizada en color oro sobre todo en las hojitas y al lado de la estrella yo también he lijado la madera para darle un aspecto más envejecido he recortado un círculo en cartón y lo voy a pintar con pintura a la tiza no os digo la medida porque yo al final creo que lo hice demasiado grande y al final tuve que rellenar así que vosotros decidís la medida voy a hacer un porta velas con la parte de abajo de una lata la recortó y le pongo disolvente como veis lo recortado a la medida del ancho de una cinta quito la cinta y pintamos con pintura a la tiza en color blanco yo le he dado dos capas con la misma plantilla vamos a hacer estar sido estoy utilizando un pincel de estar sido descargo muy bien y luego aplicó el pincel con movimientos circulares en algunas partes podemos apretar más y en otras menos y así va a quedar más matizado como apenas utilizamos pintura esta se seca rápidamente podemos ir utilizando el stencil sin problemas en la lata voy a hacer lo mismo voy a utilizar el mismo pincel añadiendo muy poca pintura para que ésta no se meta por debajo de la plantilla y se deforme también le podemos dar unos toques dorados aprovechando el diseño del stencil voy a pegar una cuerda alrededor de la lata para luego poderla pegar a la base porque si no es una lata muy finita y no podría así que pegó la cuerda a la lata y la cuerda a la base con silicona caliente también voy a pegar la casita aguantamos un momento luego reforzamos con un poquito de hierbitas que tengamos yo las voy a poner también por detrás porque como os he dicho me ha sobrado un poco de espacio pero bueno estas estas hierbas son naturales también voy a aprovechar y voy a utilizar algunos elementos decorativos que os he enseñado a hacer en otros vídeos como estos árboles que están hechos con cuerda y también con unas piñas que corte por la mitad las pinte con pintura ácrica en color blanco luego también utilice un poquito de cera dorada tenéis los vídeos en shorts o en reels o sea vídeos cortos y aquí podéis ver el resultado final creo que queda un centro de mesa o belén muy bonito hemos nuestra casita con el belén la estrella y luego tenemos donde colocar una velita para que así también quede eliminado por la noche